bienvenidos a papelones boricuas bueno mire este vídeo que me trae por aquí es sobre rubén sánchez que le dijo pendango le dijo a reporteros de mantequilla y un montón de cosas a los reporteros de puerto rico pero para mí que esto más bien va pensando yo de lo que él dijo esto va para valeria collazo cañizar para mí que va hacia ella y porque vamos a escuchar aquí conmigo lo que dijo rubén sánchez en wk 580 temprano en la mañana así que vamos por aquí vamos allá o de que no les contestan en las conferencias de prensa o cuando enfrentan a algún funcionario público la mantequilla se derrite y ellos se derriten igualmente y no saben qué hacer y lo que hacen es llamar a algún medio o apelar a su medio al que los auspicia y decir soy periodista de mantequilla periodista de mantequilla este rubén está hecho mira o le faltan las terminitas de la comai se las debería de poner rubén sánchez últimamente porque le ha quitado el puesto full a la comai era después como que se refugian que se refugian con con la gente de su trabajo y acuérdense que valeria buscó y puso la entrevista en rayos x de que es donde ella labora ay señor vamos un poquito más para atrás a esto para escuchar a escuchar de nuevo a escuchar eso y lo que hacen es llamar a algún medio o apelar a su medio al que los auspicia y decir soy periodista de mantequilla y esto más no me puede gritar carlos rodríguez mateo tampoco nadie ahí ahí vio toma rivera chat no después de gritar rodríguez mateo tampoco nadie y a quien es la única que toma rivera chats le da como que gritado fue a valeria collazo hace unos añitos atrás y ahora resulta que también menciona a rodríguez mateo y usted sabe que hace como tres semanas atrás un mes por ahí sucedió este revolú que se fue viral la discusión verdad el careo que tuvo rodríguez mateo con valeria collazo cañizares vamos a seguir por aquí de la droga siga siga a don comay en ambos este dijo Rubén pendangos, o sea que Rubén le está diciendo pendanga a Valeria porque dice pendanga, lo dice como que en general en plural, pero contra usted puede ver el entre líneas de eso que está diciendo Rubén Sánchez y le dijo sí, le dijo pendango no lo dije yo, por si acaso vamos para atrás, vamos para atrás escuche pendangos este, pero bueno, periodistas de mantequilla aquí hay un montón y la gente los ve y se ríe de ellos, porque la gente los conoce ay, me hablaron duro pero esta pendejereta de de venir a llorar ante los medios porque me gritaron me echaron la voz, me contestó fuerte una pregunta ay, ay señor y después está en en modo en modo de de burla porque hace un falseto de su voz como si estuviera hablando como mujer creo yo porque si tú estás hablando como un hombre pues tú hablas con tu voz con tu voz pero ahí está haciendo ¿verdad? burla, mofa yo no sé hacia ¿verdad? hacia Valeria y le dice pendejereta y y que los periodistas de mantequilla son muchos pero Rubén yo no sé tú a veces también le cargas las maletas a los le cargas las maletas a los que tú entrevistas creo yo no sé esto es pues esta es la parte de de la de la pasarela de los modelos de las artistas de eso es eso ahí está mire mire esto es de pasarela de modelos de las artistas usted sabe le está diciendo a Valeria que es una modelito que se trae de pasarela que se vaya a a modelar o a ser artista y que deje el periodismo fuera porque es una reportera de mantequilla oiga que bochinche este yo a mí a mí me ha estado raro que esto no ha salido por ahí que yo sepa ¿verdad? que yo sepa que haya salido este bochinche Rubén Sánchez diciendo todo esto no sé no sé porque ayer yo no pude ver el programa de la coma y yo no sé si la coma y cubrió esto o no así que bueno vamos a seguir vamos a seguir por aquí eso no es periodismo periodismo es otra cosa periodismo es confrontar y enfrentar y y esperar lo que ocurra después que usted dispare una pregunta pero no hay venir a llorar ay me gritaron periodistas que Tomás Rivera Charles alza la voz o les dice algo ay ay Tomás Rivera Charles me alzó la voz me gritó me regañó y vuelve a mencionar a Rivera Chatz que todos sabemos como le digo es que Valeria es la prácticamente que se ha quejado de Rivera Chatz ¿verdad? wow esto mire Rubén yo no sé que tú te estás tomando por la mañana si es ese café recargado con mucha cafeína yo no sé pero últimamente Rubén será está con esa lengua suelta está sueltecita esa lengua señor yo creo que le han dado el café triple el café ya le está haciendo daño a Rubén Sánchez sigamos Carlos Rodríguez Mateo me dijo algo duro o de que no les contestan en las conferencias de prensa ahí está ¿eh? Carlos Rodríguez Mateo me dijo algo duro y que no les contestan las conferencias de prensa y a la que no le quiere contestar pregunta es este Tomás a Valeria a oye está bueno ese chisme sigamos queda algo queda algo aquí aquí sí esto fue lo último de esto oiga pero ahora ahora me va a decir usted que dígame si está de acuerdo con todo eso que dijo Rubén Sánchez acerca de los periodistas de Mantequilla que si las pendango si es para Valeria si no es para Valeria pero pues yo leyendo la entrelinea yo tengo esa teoría que es para Valeria así que usted me va a decirle en los comentarios si me equivoco o no me equivoco y si usted cree que Rubén tiene razón o no tiene razón así que mire nos vemos en el próximo video Mantequilla Mantequilla Que ¿Qué Bude P- C- Bude es es way o no P- Gracias por ver el video.